Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para las personas del signo Scorpio, el 23 de noviembre de 2019. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Scorpio para mañana? El 23 de noviembre de 2019. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Scorpio? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Scorpio el 23 de noviembre de 2019? ¿Cuál es el pronóstico Merry,利? Tres. De bastos invertido. Pérdida, robo, dejar sin baucar, imprudencia. Problemas. Sí. Y 23 de noviembre, ojo con las pérdidas, alguien te puede traer problemas o te puede robar, ojo con las imprudencias, en especial con una persona de Aries Leo o Sagitario, bastos, fuego. Problemas, frustración, por pérdida, robo o dejarse embaucar, de vuelta Aries Leo o Sagitario, una persona con interés insano, te puede poner una situación frágil, sufrimiento, 10 de espada invertido, en algún tipo de negocio. De vuelta a la pérdida por una persona engañosa, maliciosa, pérdida de dinero. El mago invertido, una persona egoísta, bien. Y nos habla de poca habilidad. Es como que mañana Scorpio, en relación al dinero, a los negocios, no va a estar tan hábil como siempre. Y es posible que sea engañado, que sea embaucado. Que Scorpio se decepcione de una persona, que una persona le traiga problemas, frustración. Una persona con interés insano, Aries Leo o Sagitario, lo haga sufrir en relación a los negocios y que pierda algo de dinero. O trate esta persona de engañarlo. Entonces, Scorpio mañana, el mago invertido, va a estar un tanto poco hábil, poco hábil con los negocios y va a estar propenso a ser engañado en cuestiones de dinero, en cuestiones materiales. Entonces, a ser bastante prudente, Scorpio, tanto hombre como mujer, para no ser engañado, para no ser embaucado, para no terminar decepcionándose de una persona que les traiga algún tipo de problema. Bien. Eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo. Gracias.